El día de hoy comenzamos con la fase 4 de las misiones de las Tortugas Ninja y salieron el día de hoy 8 misiones nuevas vamos a buscar una partida y me van a acompañar a terminar esas misiones ya estamos dentro de una partida y para empezar vamos a tener que caer en una zona de fortuna para los que no se fan son las zonas que salen con el nombre dorado todas las partidas es diferente y entonces a mi me tocó aquí en colinas congeladas a ver caemos en esta hermosa bella zona y ya tenemos nuestra misión hey amigo cuidado cuidado vámonos hay otra misión la cual nos va a pedir que hagamos daño a enemigos sin apuntar para eso las escopetas son perfectas para esto ahí está mira nada más nos llevamos nuestra misión ahí aprovecho para enseñarles cómo se ve el planeador de las Tortugas Ninja una vez que lo consiguen cuando consiguen el mutágeno suficiente para terminar el evento se ve bastante bien se ve chulo y aprovechamos mira aquí hay unas cuantas guardias ahí está nos sirve mucho porque hay una misión la cual nos va a pedir que hagamos daño a enemigos con toda la vida ven acá amiguito ahí está listo daño a oponentes con toda la vida y con eso nos llevamos nuestra misión el chiste es que tenemos que hacer un total de 500 puntos de daño hay una misión la cual nos va a pedir que tengamos el 100% de los escudos tres veces para eso mira ahí ya tenemos una y las pizzas son un buen aliado para poder hacer esto a ver vamos a comer pizza llenamos nuestros escuditos con esto y ahora sí tenemos nuestra misión completada de llenar nuestros escudos tres veces gracias maestro Splinter ahora prepárense eliminar a un jefe porque vamos a tener que venir a una bóveda para poder hacer una misión nos va a pedir venir a un banco de accesorios y tenemos que instalar tres accesorios en esta máquina como ven me faltaba uno y ya con eso tenemos nuestra misión completada bastante bien eh otra misión de las tortugas ninja nos va a pedir que recojamos 40 cartuchos de munición de escopeta vamos a tener que buscar bastantes cajas de munición para hacer esta misión bien todos miren aquí vamos a encontrar mucha munición entonces la misión de cartuchos de escopeta yo creo que aquí lo vamos a poder completar listo mira esa misión otra vez la llevamos allí hay una misión la cual nos va a pedir las armas de las tortugas ninja y nos dice arremete con armas de las tortugas ninja para arremeter es saltar y atacar no necesariamente le tenemos que dar a un enemigo simplemente tenemos que hacer el movimiento 10 veces y con eso nos va a dar nuestra misión ya la tenemos así de fácil easy peasy lemon squeezy what the fuck fue eso what the fuck fue eso what the fuck fue eso vamos a buscar cualquier tipo de bot y con cualquier arma que tengamos así miren ahí está uno dos tres y listo con eso tenemos la misión la manera más fácil es en la parte de arriba de la mansión majestuosa y con los bots una vez que terminamos todas las misiones regresemos a la sala a ver que nos dan muchas gracias me dieron más mutágeno el cual me sirve para nada si no tenemos el otro pase realmente no sirve para nada y que tengamos tanto mutágeno muchas gracias evento de las tortugas ninja muchas gracias 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 Gracias.